Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me lavaba y construía paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Mira donde llega el agua. ¡Llegaba el agua esta restaurante! Había subido la marea. hay que hacer lo que se hace para ahora, con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo un país y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido a lo mejor está en el barco ese, en el petróleo en el prestigio en el petriese estoy bien yo 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 yo